Luto en la televisión, muere Alfonso Azuara, uno de los grandes presentadores deportivos a los 70 años. El periodismo llora hoy el fallecimiento de Alfonso Azuara a los 70 años de edad, todo un veterano en el mundo de la comunicación. El profesional de la información siempre será recordado por sus grandes polémicas con futbolistas y entrenadores. Formó parte del equipo de Larguero, trabajó en la cadena SER y la cadena COPE. Después trabajaría en el primer toque el programa de Onda Cero con Ángel Rodríguez como presentador. Alfonso comenzó su aventura en el mundo del periodismo de la mano de redacciones de deportes de RTV, donde estuvo dos décadas. Empezó a tener renombre gracias a su papel en la narración de partidos de fútbol en Radio Exterior, un renombre que le siguió abriendo puertas en El Mundillo, pasando a la redacción deportiva de ERN y Tiempo y Marca en TV. Tras conocerse la triste noticia, numerosos periodistas se han despedido de Azuara en Twitter. Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar y algunos rostros populares del mundo del deporte han expresado sus condolencias en redes sociales. Despedimos a Alfonso Azuara y le mandamos un abrazo a su familia en este duro momento. Honramos su trabajo y expresamos nuestras más sinceras condolencias.